Bienvenido a este tutorial de cómo configurar una alarma de música con Amazon Alexa. Asegúrese de tener un dispositivo Alexa compatible como el Amazon Echo Dot y tener una cuenta de Amazon vinculada. Descargue la aplicación. Ábrala en su dispositivo móvil y seleccione el dispositivo Alexa que desea configurar. En la aplicación vamos a seleccionar el botón Alarmas y luego crear una nueva alarma. Podemos elegir la hora, los días de la semana y el tipo de alarma, que puede ser música, tono, etc. Una vez que haya seleccionado la música, guarde la alarma y estará lista para sonar en el momento seleccionado. Asegúrese de probar la alarma antes de la hora programada para chequear que esté configurada correctamente. Eso es todo. Ahora tienen una alarma de música personalizada configurada con Amazon Alexa. Disfruten despertar con su música favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!